Primero, ¿cómo está en temperatura por allá, por Uspallata? ¿Manga corta o totalmente abrigado? No, si estás en tu casa tenés que estar medianamente abrigado. Salís para afuera, si bien es cierto hay un sol radiante en el Valle de Uspallata, el aire es muy frío en estos momentos. ¿Ni el sonda lo pudo calentar, Miguel? Ni el sonda pudo calentar realmente el ambiente que fue el día del sonda. Fue ayer y antes de ayer en horas de la noche y durante la mañana y que se proyectó hacia la tarde el viento sonda. Y en estos momentos viento frío, muy frío el viento que está corriendo en el Valle de Uspallata. Te cuento que la temperatura en nuestro valle en estos momentos es de 9 grados positivos. O sea que tenemos una temperatura agradable. Casi igual que acá, Miguel, 8-8 acá. Y con respecto a esto, uno de nuestros títulos dice que cerca de mil camiones están varados esperando poder cruzar el vecino país. ¿Es el número que estás manejando? Es el número que estamos manejando. Mil camiones están en el Valle de Uspallata. Ya se ha dispuesto lo que normalmente se produce, que es el protocolo este que se ha implementado desde hace algún tiempo, de no pasar de los mil, mil doscientos camiones en el Valle de Uspallata para no colapsar, e inclusive cuando se habilite, cuando se proceda a la reapertura del sistema integrado Paso Cristo Redentor. Te cuento que desde el sector chileno ya está nevando en estos momentos. Y esto produce hielo sobre la calzada. Las bajas temperaturas hacen que se produzca el hielo sobre la calzada. Se va a complicar un poco más. Eso le iba a decir, se complica más para lo que todos estos camiones están esperando, ¿no? La reapertura del paso. Sí. Según nos informaba desde Chile esta mañana, que esto seguramente se iba a prolongar por unos días más, porque las condiciones en las que trabaja tanto Vialidad Nacional Argentina como la Vialidad de Chile, que son los que tienen el despeje de la ruta, a veces les es imposible trabajar. Fíjate vos que hace años, Sergio, Gisela, hace años que no se nota esto, o por lo menos no lo hemos tenido experiencia, de que se cierre el sistema integrado Paso Cristo Redentor por hielo solamente sobre la calzada. Total. ¿Qué es lo que sucedió para que esto pasara bajas temperaturas? Claro. Limpiaron la ruta, como lo mostraron ustedes con imágenes hace ya dos días atrás. Limpiaron la ruta, pero esto hace que la solución que tiran sobre la ruta, con el tiempo de lluvia, se lave. Y esto produce la nieve voladora y demás, cae sobre la calzada y produce el hielo.